Noticias veintiátricas Bienvenidos a Noticias veinticuatro siete informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Desde temprano en la isla se efectúa la operación respuesta borinqueña. Hablamos de un simulacro de una situación catastrófica en emergencia como puede ser un terremoto o un eventual tsunami. Silvia Verónica Camacho nos dice cómo ha corrido la jornada de hoy. Silvia adelante. Así es, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en las facilidades del Coliseo Roberto Clemente que durante la mañana de hoy se llevó a cabo un simulacro de terremoto, tsunami o cualquier emergencia que se pueda producir en el país. Me acompaña la ayudante general de la Guardia Nacional. ¿Cuál ha sido el saldo de este simulacro que se ha efectuado hoy? Bueno, el simulacro ha sido bien positivo. Las agencias de gobierno están aquí. La Guardia Nacional ha podido comprobar sus planes de emergencia. Hemos estado trabajando mano a mano con las agencias. Hemos tenido varias visitas de generales que vinieron. El general Burgos de la Reserva, el general Kirkland, que viene del comando de logística y suministro de Estados Unidos, del servicio activo. Y ellos están súper impresionados con lo que hemos podido hacer aquí hoy con las agencias de gobierno y cómo nos hemos podido integrar al trabajo. También me acompaña el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Miguel Ríos. ¿Eso es positivo? ¿Que las personas que vengan de afuera a observar el proceso, la logística, están satisfechos? Mira, sí, y más viniendo de generales, que son las personas que exigen y que tienen sus estándares muy elevados, el ver la reacción de ellos y decirnos a nosotros de que están impresionados, de que lo que están viendo, porque no solamente es venir aquí, sino ellos tuvieron la oportunidad de ver el área médica, el área de descontaminación, ir adentro, de hablar con la gente, de preguntarle cuáles eran sus roles, qué funciones tenían. O sea, que ellos tuvieron la oportunidad de ver que cada cual sabe lo que tiene que hacer, cómo se tiene que integrar al trabajo que se está haciendo, ¿ok? Y cómo serían los resultados si esto fuera real. Y es muy positivo, de hecho, él pidió que hiciésemos un ejercicio el año que viene, entre enero y abril, que él quería estar aquí tres o cuatro días para compartir un ejercicio con este grupo que él había visto aquí. La comunicación es un factor clave para que este tipo de simulacro y ejercicio sea servicial para cuando ocurra un evento real. Es la clave, yo entiendo, para que un ejercicio sea, para que un ejercicio de esta naturaleza o dentro de una emergencia, tenemos que saber cómo nos vamos a comunicar. Y hasta el momento hemos podido hacer eso entre las agencias, ya sea hemos cotejado nuestras formas de comunicarnos y hemos hablado el mismo idioma, ¿verdad?, entre unas agencias y las otras. Bueno, pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Esta es la información que tenemos al momento. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7. Muchas gracias, Silvia. Amigos, en otros temas, a menos de un mes de que finalice el plazo para la erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos, entonces es importante que las personas que cambiaron su estatus marital en el 2014 conozcan cómo deben rendir. Para orientarnos nos acompaña el CPA Jorge Molina, quien es presidente del capítulo del Área Norte del Colegio de CPA. A que le damos la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Personas que se casaron en el 2014, ¿cómo rinden? Bueno, en el caso de los casados, tiene dos opciones. Tiene la de, por obligación, una vez que está casado, erradicar la planilla. Ok. Casado conjunto, ambos llenan la planilla. Tiene la opción también de casados que rinden por separado. En aquellos casos de los matrimonios que entiendan que a lo mejor... Que entiendan que sale mejor así. Que sale mejor así, pues entonces rinden la planilla por separado. Uno rinde la planilla y el otro rinde la suya. En el caso de los casados que tienen capitulaciones matrimoniales, en ese caso, la ley les permite erradicar planillas por separado. Cada uno individual. Su planilla y coge su deducción como individuo, con todas las de la ley. Y siempre y cuando que la capitulación sea total. Total, que esté así establecido por ley. Que esté establecido de que son los activos totales que van a quedar cada uno por su lado. Sí, dentro de lo que ya habían acordado previamente. Bueno, en cuanto a personas, por ejemplo, que se divorciaron en esta misma fecha de este año fiscal 2014. Ok, aquí lo importante es la fecha de diciembre 31. Si en diciembre 31 ya existía una sentencia de divorcio, pues entonces la ley le permite que cada uno entonces rinda su planilla por separado. Es importante tener esa fecha clara. Es la fecha bien clara. El otro aspecto es, en el caso de que estén separados, que no vivan bajo el mismo techo, la ley lo que permite es un periodo de 183 días ininterrumpidos. Ok. Que no convivan para entonces cada uno. Y que dicha fecha de los 183 días incluya la fecha de diciembre 31. Y entonces cada uno pudiese optar por erradicar planillas por separado. En cinco segundos, yo sé que es muy poco, pero las personas que enviudaron, por ejemplo, en esa misma época. Ahí la práctica lo que establece son dos planillas. Una de ellos casado conjunto hasta la fecha de fallecimiento de uno de los cónyuges. Y de ahí en adelante otra planilla como individuo del cónyuge superviviente. Bueno, Molina, gracias por estar con nosotros. Tratamos de resumir en poco tiempo, pero la información está muy clara. Gracias por estar acá. Un placer. Amigos, para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!